Hemos llegado aquí a una escuela en la Colonia 21 de Febrero, donde están entregando unos productos básicos, pero estoy con una madre de familia, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de esta escuela. Señora, regálenos un nombre. Liliana Banegas. Exactamente, ¿qué es lo que están entregando el día de hoy? ¿Parte del gobierno esto? ¿Es parte del...? Sí, es parte del gobierno porque es una merienda que le mandan a la escuela. La merienda se la mandaron a la escuela y nosotros la repartimos en todos los padres de familia de la escuela. ¿Pero no es parte del saco solidario que...? No, 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 no. No, es una merienda que nos dan cada año en las escuelas, ¿verdad? ¿Y de qué está compuesta esta merienda? Está compuesta de frijolitos, de arroz, de aceite y de maseca. ¿Qué es lo que le están dando ahorita a la madre y al padre? A la madre de familia. Mire, cuando esto no se hace así, nosotros hacemos merienda en las casas. Pero como ahorita tenemos este problema, entonces nosotros les estamos entregando a los padres el poquito de merienda, ¿va? ¿Cuántos cristales de frijoles habían llegado aquí de arroz? No, 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 no. ¿Y de harina? Un montón también. ¿Tenemos botes de aceite? Aceite, sí. Tenemos cajas de aceite. ¿Cajas de aceite? Sí, son cajas de aceite los que nos entregan. Ajá, cuénteme, ¿para cuántos padres, madres de familia están hoy? Hoy es para 66 padres de familia. ¿66 padres de familia? ¿Qué se les da eso? ¿Qué se van a llevar ellos hoy? Hoy se van a llevar frijolitos, arroz, y maseca y aceite. ¿A parte del saco solidario que debe de llegar? Exactamente, exacto, porque eso es de la escuela. Eso él lo manda a la escuela. Y entonces en la escuela nosotros hacemos merienda para los niños. Pero como ahorita tenemos este problema, no podemos hacer merienda para los niños. Una pregunta, ¿quién les autorizó entregar este producto a los padres de familia? Las directoras y el, ¿cómo se llama? El ministro de educación. El ministro de educación dijo que entregaran las meriendas porque no se podían arruinar. Entonces se las estamos entregando a todos los padres de familia. Llegamos a ver dónde están los demás sacos mientras observamos a las guías de familia. Ahorita ya terminamos de empacar más bien. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos de empacar. Ajá. Y de entregarles casi a todos los padres. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, miren las a ellas aquí. Ellas están empacando, miren. Sí, observamos que están empacando. Están empacando, ¿ah? Están los frijolitos, está la maseca, ¿verdad? Los frijolitos, la maseca. Aceca, aceite. ¿Aceite? Sí, y el arroz. Y el arroz, ¿verdad? Sí. Miren, ahí están ellas todas. Aquí observamos unos sacos de... Varios quintales del Programa Nacional al de Alimento Escolar. Señala aquí, gobierno de la República de Honduras. Gobierno, fondos del gobierno de la República de Honduras. Maestro, ¿qué piensa usted? ¿Usted venga a reclamar los productos? No, yo trabajo acá. Yo soy el vigilante. ¿Usted es el vigilante? Sí, señor. ¿Hoy se van a llevar todo este producto? Sí, hoy se lo están llevando. Sí, porque no sabemos que hasta qué caso va a suceder esta enfermedad, se pueden arruinar. Tenemos orden de la directora y la sociedad de familia. ¿Su nombre? Ramón Alberto Salgado. ¿Cómo se llama esta escuela? Soso, Córdoba. ¿La escuela Soso, Córdoba? Sí, señor. Bueno, ¿y madre? ¿Usted es madre, maestra? Madre de familia. Madre de familia. ¿Cuántos hijos tiene usted en esta escuela? Una. ¿Una niña? Sí. ¿Y le va a llevar hoy? ¿O hoy se lleva usted? ¿Qué se va a llevar? Vamos a ver cómo la estamos entregando hoy. Tenemos que tener un orden listado y todo. ¿Y necesita usted estos alimentos en su casa? Claro, todos necesitamos. Sí, ¿verdad? ¿Es necesario? Son necesarios. Es necesario. ¿Vamos a otra madre? Madre, ¿usted? ¿Usted es madre de familia y también está levantando la lista? Sí, es el listado de las madres de familia que han venido a recoger su merienda escolar. ¿Esta merienda escolar, hay que aclarar, no es parte del saco solidario? No, es la merienda que dan siempre acá en la escuela. ¿Y cada cuánto llega esta merienda escolar? Bueno, la verdad que no estoy muy al tanto porque hasta ahorita yo vine a ayudar, a colaborar. ¿Nos regala su nombre? Antonia. ¿Y usted tiene hijos aquí en esta escuela? Sí, uno. Un niño. Vamos a llegar a una señora madre de familia que está embolsando. ¿Cuántos quintales de harina ha embolsado hoy, 6? Dos estamos embolsando. ¿Dos? Sí. ¿Cuántos lleva cada bolsita? Siete. ¿Siete libras o siete? Siete palancanas. ¿Equivale a cuántas libras de harina? No sé. ¿Ah? Eso no se le... Es importante, ¿va? Esto sirve, ¿va? Sí, claro. Esto sirve... ¿Qué productos son los que llegan aquí a la escuela Soso Córdoba, como venían de escolar? No, no sé, no les había dado. ¿Viene arroz, manteca, aceite, harina? No, maseca es eso. Maseca, ¿va? Ah, bueno, harina, harina para hacer tortillas. Esto es lo que acontece aquí en este centro educativo, en la colonia Vitinto de Febrero, la escuela Soso Córdoba. Los padres de familia están ya llevándose la merienda escolar porque se podría perder, se podría perder en este centro y es mejor llevárselo antes de que se arruine. Gracias. Gracias.